Lo que pasó ayer en el Congreso del Estado de Morelos, hubo actividad, actividad importante, y en donde le comento que se llevó a cabo el foro estatal, aquí ya se lo habíamos anunciado, foro estatal para el reconocimiento de los animales como seres vivientes, que fue organizada por la diputada Alejandra Flores, y en este foro establecer la responsabilidad jurídica de respetar la vida, prohibir cualquier acto u omisión que implique maltrato o crueldad, conceptualizar a los animales como personas jurídicas o morales, sujetas de derechos, y hasta la creación de una fiscalía especializada en la materia, fueron algunas de las propuestas de la sociedad y grupos organizados durante este foro. ¿Qué le parece? Así se dijo ayer, ante los diputados que están buscando hacer esta ley y los asistentes que solicitaron que se considere a los animales como seres que sienten. En el proceso de la construcción de esta iniciativa para reconocer en la constitución de nuestro estado de Morelos a los animales como seres sintientes para un trato digno, me he concientizado sobre la importancia del aún incomprendido efecto social que tiene nuestra relación con los animales. Este foro es un ejemplo de ello, porque estamos aquí para poner una semilla vanguardista de cambios en nuestra manera de relacionarnos. Quienes tuvimos o tenemos un animal en casa sabemos cómo se siente y sabemos cómo sienten ellos. Es una relación de cariño y amor único. Es innegable que esos seres increíbles son algo más que una compañía.